Hoy tengo un regalo para mi mamá No te puedo enseñar Es un collar sorpresa ¿Lo abrimos juntos? Es una sorpresa ¿Tendría...? No, no es nada Miren, 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 miren que no es nada ¿Veis? Ahora sí que les puedo enseñar ¿Veis? ¿Veis lo que está? ¡Hola! ¿Alguien me ve? ¿Qué dicen? ¿Que no? ¿O que sí? ¿Que no? Ah, pues ahora ¿Sí? Ah Y entonces ahora vamos a abrir el regalo ¿Qué es lo que hay de ayudas? Mira, trae esta joya Miren todos Trae esta joya ¿Veis? ¿Se abre? Aquí dice que se abre Trae una cajita Con la cocha Que sacarás la perla ¡Uy! Es una lata Mira, es una lata Vamos a abrir la lata Adentro está la perla Debes de hacerle un adulto que te ayude Ahí se le... A, B, D, E, E, F Que así Cari, I, T, Ca T, Ca Y, M, E, M O, B, Q S, E, U M, S, E U, N, E, F S, L, D, Z Ay, mi amor Ops Cuando abrimos esta perla Trae aquí una palita Que supongo que es para abrirlo ¡Go! ¿Cómo se abre? ¿Me lo abres? A ver cómo se abre ¡Oh, oh! ¡Rompí la concha! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ya está abierta! Tiene una perlita dentro Nos tocó de color rosa Vienen los significados de las perlas Según el color que te haya tocado A nosotros nos tocó melocotón Y melocotón significa sa Lava la perla y las manos después de abrirlo ¡Venga, sal, 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 vaya! Ahora tenemos que meterlo aquí dentro ¡Uy! ¡Uy! Salud Salero Azucarero Plata o no ¡Aquí queda precioso! ¡El regalo perfecto para mamá! ¡Aquí queda precioso! ¡Oiré así el parque! Espero que te haya gustado el vídeo Compártelo Espero tus comentarios ¡Ya me gusta! ¡Te mando dos besos corazones! ¡Tip, tip, 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 tip! ¡Tip, tip, 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 tip! ¡Tip, tip, 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 tip! ¡Tip, tip, tip, tip! ¡Tip, tip, tip, tip! ¡Gracias!